Está vivo, está vivo, está vivo. Estos momentos de angustia, son momentos de angustia pero de felicidad. También porque el niño sale con vida. Sale con vida el niño en este momento, va a ser trasladado a un centro hospitalario. Efectivamente acabamos con los organismos de socorro y la misma comunidad quienes agradecemos por la ayuda pudieron sacar vivo al niño que digamos que fue afectado por este deslizamiento, un niño de 10 años. Aquí estamos presentes, la oficina de gestión de riesgo, la comunidad que trabajó de manera articulada con la Policía Nacional, con la Cruz Roja y ya vamos a hacer las valoraciones pertinentes con el geólogo y el geógrafo de la oficina. Gracias. Gracias. Gracias.